Hola amigos, soy Adelina Cobo. Les cuento que tanto han gustado nuestros videos sobre la expedición botánica que varios nos han pedido que hablemos sobre el sabio mutis y es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes les dejo una pregunta. ¿Si crees realmente que el gran Alexander von Humboldt se aprovechó de las investigaciones del sabio mutis? José Celestino Mutis nació en Cádiz en 1732. Fue médico, botánico y matemático. Estudió en Cádiz y en Sevilla. Ejercía la medicina, investigaba y era catedrático en el Hospital de Madrid. Tenía 28 años cuando en 1760 rechazó una beca en París para viajar al Nuevo Mundo como médico del Nuevo Israel. Era un gran honor y la posibilidad de estudiar la flora americana. Comenzó a estudiar las especies marinas durante la travesía. Quedó tan maravillado con la exuberancia de la flora y de la fauna nativa que tan pronto llegó a Cartagena. Escribió al rey proponiendo un proyecto para estudiarlas. Lo cierto era con el sofocante calor de Cartagena, las altas temperaturas del viaje a Santa Fe, la humedad tropical, el clima inhóspito e insalubre, las nubes de mosquitos, el insoportable jején al atardecer. Los amenazadores caimanes amedrentaban a los europeos. Pero todo esto solo estimuló los sentidos del joven científico que se admiraba con todo. Quedó muy asombrado con la circunferencia del tronco de un árbol a la orilla del río Magdalena que medía 5 metros. Al llegar a Santa Fe en febrero de 1761 quedó aterrado con el atraso de la educación y la falta de buenos médicos, por lo que comenzó a dar lecciones en el Colegio Mayor del Rosario y a desarrollar una labor científica. Se ordenó sacerdote para facilitar sus investigaciones y evitar así la injerencia de la Inquisición. En botánica descubrió los beneficios de la Ipecacuama, del bálsamo de Tolú y de otras plantas. Ordenó cambiar la ubicación de varios cementerios por razones de higiene. En 1763 presentó formalmente el proyecto de la expedición botánica que tardaron 20 años en aprobar. Pero estaba tan enamorado del trópico que cuando el virrey regresó a España se quedó para dedicarse a la investigación científica. Descubrió la quina en 1772 que por sus propiedades curativas era lo que se consideraba un producto estratégico para el imperio. Fue el Cerebro de la Reforma Educativa de 1774 que en pocos años formó a los hombres que lograron nuestra independencia de la tiranía española. En 1782 logró controlar una epidemia de viruela, haciendo ver a la gente que no era un castigo divino, sino la consecuencia de malos hábitos de higiene. Fue el hito para implantar la medicina científica entre nosotros. Aplicó las primeras vacunas contra la viruela. Si bien hubo avances médicos, no deja de ser lamentable que haya desaparecido la antigua medicina tradicional amerindia. Porque lo ideal es la convivencia de ambas e incluso una fusión con la africana para beneficio de los seres humanos. Mutis escribió una historia natural de nuestro territorio que el virrey publicó. Dirigió la expedición botánica, la que puedes ver en dos videos que hicimos. Te dejo los links en la descripción. Y además manejaba el negocio de la quina, de la canela, de la cera blanca de los andaquíes, el añil de la nuez moscada. Supervisaba varios proyectos de minería y como si esto fuera poco, conseguía objetos raros para el Museo de Historia Natural de Madrid. El gran error de Mutis fue no publicar. Por lo que no me canso de insistir a los jóvenes científicos que tienen que publicar sus trabajos. Se dice que Humboldt se aprovechó de esto cuando viajó a Santa Fe únicamente para conocer a Mutis y a su obra. Era un obsesivo de la observación de la naturaleza, herencia de la ilustración francesa. Grande ha sido la influencia del sabio Mutis en nuestra ciencia, pero especialmente en la medicina colombiana. Construyó el Observatorio Astronómico Nacional, el primero de América, aún ubicado hoy en los jardines del Palacio de Nariño. Y designó al también sabio Francisco José de Caldas como su primer director. Él dirigió las primeras observaciones astronómicas y como si todo esto fuera poco, Mutis también recopiló vocabularios y gramáticas indígenas para el gran diccionario que hizo la zarina rusa Catalina la Grande. Formó a notables criollos que lograron nuestra independencia. Mejoró algunos procesos industriales y escribió el Arcano de la Quina. Y bueno, ¿crees que Humboldt se aprovechó del trabajo de Mutis? Me encantaría saber qué piensas, pero abajo en los comentarios. Si te gustó, haz clic en la manito y en la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos entonces en el próximo video. ¡Gracias!